Llegó recando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por Aguascaliente un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones En una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo Renko, maldito, te quitaré lo boco Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Acá con todos los poderes activados Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Humper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque he llevado una bolsa A reventar de dinero En un pueblito en Chihuahua Ahí tiene su gallinero Con dinero baila el perro Gritó un borracho con ganas Maltratando al cantinero Y aventando las persianas Porque ya no le sirvieron Otras cuantas copas fiadas Otras cuantas copas fiadas El dinero compra todo Seguía gritando más fuerte Todo aquel que tiene el modo Alaba su buena suerte Pero no hay ni habrá tesoro Que lo libre de la muerte Con dinero baila el perro Con dinero baila el perro Seguía gritando el borracho Se acostó en un basurero Y ahí se durmió un buen rato Y despertó de su sueño Maltratando al mundo ingrato Maltratando al mundo ingrato No tiene más que un peso Quiso seguir su camino Pero le falló el intento Y decía, diosito lindo Véndeme un peso de tiempo Se murió mirando al cielo Con la esperanza perdida Y dejó escrito en el suelo Como triste despedida Con dinero baila el perro A ver quién compra la vida ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te voy a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que amo Si te perdono pa' qué Si te maldigo que amo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si te perdono Si un día te fuiste de mí Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ay, 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 ay Acá con todos los poderes Cantando de Miguel y Miguel Un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos bocasos negros De veras encantadoras Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosio Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arribó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua preta y cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Atabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó algo santo Para que yo lo encontrara Guaymai, Puerto Peñasco No crean que eres olvidado Es que murió entre mis brazos Es un río colorado Y al cantar en sus hogazos Le encantó su lindo estado Guaymai, Puerto Peñasco